bueno estamos aquí en el barrio el calvario y bueno ya por la entrada de esta calle se puede ver que han colocado unos postes y unas piedras para que los automóviles pues no pasen donde estaba que el autobús robo está pintando la acción está pintando y no le hacen caso y bueno la verdad que tiene bastante ya de estar esto así que no sabemos creo que hasta que termine la cuarentena los ponga que está así que bueno con esto comencemos y espero que les guste este humilde vídeo bueno aquí están preparando las pones con pollo ya que no sabemos si vamos a llegar hasta diciembre no porque se comen el 24 25 y el 31 así que esta señora nos va hacer los amigos estamos acá preparando pancitos con pollo porque por la cuarentena pues nos dan ganas de comer por si no llegamos el 31 de diciembre y aquí les voy a enseñar cómo preparar un pan con pollo la mitad la mitad de una con la sienta voy a medir la leche la está lavando ahorita denle un guacal cuantas traes la gas y la dejas a un lado cuatro guacos ah pues son diez yo le dije a tu mamá la voy a vender le dije yo no, ella no me hizo caso ahi la pusiera afuera yo le dije la voy a vender para el dinero no esta perdonada no va a volver a gastarlo yo le dije lo voy a vender cuando ya tienes hambre como cuando ya no tienes gaseosa y te dicen que no hubiera vendido gaseosa mamá yo le dije yo voy a vender la gaseosa para que el pisto ya va a estar ahi yo no mira mira de que estan hablando del farto de gaseosa queridos amigos primero pues se le pone la mayonesa lo que es la mayonesa lo que es la mayonesa la mas barata de esas no es la mas cara no es propaganda de gaseosa es mejor si si luego se le pone lo que es la lechuga le vamos a poner aca una rajita de pepino una de rábano y una de tomate que miren bien delgadita la ha cortado mi querida sobrina pero igual luego le ponemos el pedazo de pollo que tamaño es el pan un tamaño de 10 centavos por si alguien quiere y dos son iguales o es mas grandes si mirame la gaseosa vaya ves mirad que las estafiras tan grande luego se le pone la salsa para sentirlo mas sabroso trállame un plato otro plato como pueden ver ustedes queridos amigos el pan ya esta preparado no se si les da apetito el pan tiene que estar bueno se me rajó verdad pero no se lo va a comer entero aqui esta la gaseosa la gaseosa la gaseosa aca pues se le puede ver no es tan dificil de preparar un pan con pollo queda muy sabroso y aca es el acompañamiento que usted puede ver miren porque este pan es elaborado por mis manos ok aplaudimos aplaudimos aqui vamos a preparar aqui vamos a preparar los otros panes y los vamos a poner en camara rápida apurese mami ah vaya a traer mami y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué era? ¿Gallina? Una gallina india. Miren cómo se ve. Este es el que estamos ocupando por ahí los pones con pollo. Gracias. Toño. Ya le vamos a dar la entrega a Toño y lo pruebas. ¿Tú es un plato? Come on. ¿Cuántos panes le damos, señor? Son de pollo indio. ¿Cuántos son en su familia? ¿Cuántos son en su familia? Somos 10. Vaya, mira cómo. Somos 10. Miren, va bien sabroso. Ahí nos cuenta después si están buenos. Vaya, y ahí vamos a venir mañana. Vaya, está bueno. Además, a esta misma hora siempre están regalando a ella. ¿Qué me gusta el pollo? ¿Me puede servir más? Que mire, ya no me alcanzó. Señora, señora. Esta es la de Ayunima. Sí. Basta empezando ya la recomendación. Es como que es papa, bebé. Callate. Güell. Vaya, es un pollo indio. Acá mire qué grande está la pechuga. Yo sé que cualquiera le puede dar ganas, mire, la gran posta que tiene. Pero igual va. Lo siento mucho por mis amigos que van a ver este video. Hay que disfrutarlo. Nadie. Y ahí está esperando el otro cliente, mire. Sí, ahí está yo. Ahí está yo esperando. No le vayas a ver, no está la vacuna salida. Ya queda tomando fotos allá. Está tapada, mire. Vaya, traigan su plato para repartir los panes. Agarren. Agarren, agarren. Vaya. Vaya. Aquí está el queso, be. Esto sí, sí, sin salsa. Aquí está el queso, si quieren, be. Hay personas que me lo están pidiendo sin salsa. No hay plato. Vámonos. Vaya, agarren ahí su pan. Y la gaseosa. ¿Cuántos agarros? Uno. Los que te quepan. Y la mitad. Vení, no querés comer. Venite, pues. Venite. Ya no hay el coco. Y este está mal. Habían como 100 y ya no hay ninguno. ¿Qué? 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 Faltan cuatro. ¿Qué querés? Vení. ¿Y el coco? Así que ya estuvo. Ya estuvo el mío. Gaseosa, decime. A las cocineras solo el hueso. Dígame, gaseosa. Bueno, hay quienes están comiendo aquí. Ellas, ve. Dos, dos y dos. Gaseosa. ¿Y vos por qué es uno? ¿La figura? Sí. Ups, y que la panza que tiene, ve. ¿Y vos por qué te comes dos? Porque no habla. Cuatro. ¿Por qué no habla? Vamos a ver quién se nos termina. Vamos. Primero. No le vale. ¿Por qué? Porque todo lo uno tiene la panza. ¿Y por qué no le echas salsa vos? No, no me gusta la salsa. ¿Y el repollo sí? Sí. Y vos nada le has hecho, mi bebé. ¿Por qué? Yo le doy el repollo. Este está quebrado. ¿Es qué, bebé? Es la boca. Es la boca. No voy a decir, mire. Míres, se lo está comiendo. ¿Está lleno a venir? Mira que no está comiendo. Mira, me va a decir. Mira, no te dejo. Mira, no te dejo. ¿Veniste, niño? Mira, no te dejo, niño. ¿Y por qué se callaron? Pues que era la risa que tenían. Haga lo mismo, a ver si va el chucho ahí. Ahora es que ahora está el beso. Vaya, que no vayan, eh. Bueno, estamos en la calle aquí de San Emil. De aquí del barrio, ¿verdad? No es para la calle de San Emil. No puede. Este, güey. Bueno, ahorita como ya nos vamos para la casa, hay que protegernos. Bueno, ahorita ya cerraron la tienda aquí, en el calvario. Es la primera que está. Ahí está la segunda, pero ahí no sé si ya cerraron. Se supone que sí. Aquí también está un ciber ahí, ve. Vamos promocionando ahorita. Vaya, está ahorita. Vamos. Aquí, ese chucho me quiere morder. Mira, la gente va a desprotegir. Ahora, la gente va a desprotegida. Por favor, aléjese de un metro. Por favor, aléjese de un metro. Por favor, aléjese de un metro. Vaya, la gente va a desprotegir. ¡Gracias!